¿Qué tal? Buenas tardes a todos los hospitales básicos comunitarios que en este momento nos escuchan y nos ven. Vamos a iniciar con nuestra sesión de este día jueves 21 de septiembre. Vamos a hablar de un tema que pues nos compete a todo el personal médico como es la hernia abdominal. Sabemos que la hernia abdominal se produce cuando hay un debilitamiento en la pared del abdomen y sale a través de este o de esta pared una especie de saco llamado saco herniario que normalmente es parte de algún órgano cavitario recubierto por peritoneo. Pero bien, en esta ocasión quien nos va a dar detalles de este tema es la doctora Patricia Cerón adscrita aquí a Telemedicina, especialista en cirugía general que nos hablará todo lo relacionado con este tema de interés para todos como son hernias abdominales. Doctora Patricia Cerón, muchas gracias por la invitación, haberla aceptado y adelante por favor con su tema. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Este es un tema muy frecuente de las hernias de pared abdominal. Ya lo habíamos dado anteriormente y a mí me gusta porque es uno de los temas más frecuentes en la consulta de cirugía general o en la consulta de urgencia. Aquí en Telemedicina ocupa el tercer lugar de las interconsultas que me han solicitado ustedes, siendo en primer lugar colesistitis aguda, en segundo lugar problemas urológicos y en tercer lugar son las hernias. Las hernias de pared abdominal, nosotros nos vamos a referir más a las hernias de la pared ventral, de la parte anterior del abdomen. También tenemos las hernias laterales que son más raras del abdomen y las hernias de pared abdominal, las posteriores o lumbares también conocidas, son mucho más raras. Yo me voy a referir porque es la más frecuente, las hernias de pared abdominal de la parte ventral. Entonces, vamos a ver cómo se definen las hernias. Las hernias, entonces, son un defecto de la continuidad en las estructuras orgánicas de las fascias y de los músculos de la pared abdominal, que permiten, entonces, habiendo una debilidad o una falta de su continuidad, hacen que protuye, entonces, los tejidos que normalmente se encuentran dentro del abdomen y no tendrían por qué estar atravesando estas fascias. Entonces, eso sería el concepto de hernias. También es muy importante de comentar que es un problema ya de salud pública y es la segunda causa de consultas en cirugía general. Les decía yo, aquí en Telemedicina sería la tercera causa. Esto sería, a grosso modo, lo que encontraríamos, es una, es muy gráfico esta imagen, también, muy clara, este, en la parte más de abajo tendríamos nosotros lo que es, este, aquí en esta parte sería lo que sería la pared abdominal y este, este, círculo que tenemos acá sería el defecto que esquemáticamente se representa, ¿sí? Entonces, aquí vemos la falta de continuidad de estas fascias, haciendo que este contenido, aquí en este caso vemos una parte de intestino protuye a través de, este, de las capas de la pared abdominal, haciendo el saco herniario, ¿sí? El saco herniario entonces tiene peritoneo, ¿verdad? Puede haber una, una pequeña cantidad de grasa preperitoneal e inmediatamente tenemos aquí la piel, ¿verdad? Entonces, esto sería el saco herniario, todo esto. Su contenido es, en este caso, el intestino. En esta otra imagen, en una vista lateral, digamos, muy gráfica, también tenemos como, este, atraviesa los órganos de la, de la cavidad abdominal a través de una fascia discontinua, como protruye este contenido, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Y, este, aquí tenemos la pared. Aquí en esta gráfica, entonces, decimos, ¿qué es lo que tenemos realmente en la pared abdominal? Pues, la parte de, de afuera hacia adentro, nosotros decimos la piel, que es lo que nosotros observamos, ¿no? El tejido celular, este, subcutáneo. Aquí tenemos una fase superficial, que es la de camper y escarpa, y luego las más profundas. Luego tenemos los músculos, los diferentes músculos de la pared abdominal. En la parte media, los rectos. En las partes más hacia laterales tenemos los oblicos, el mayor y el menor. También tenemos el músculo transverso, que es el más profundo, hablando de profundidad. Las fascias transversales, la grasa preperitoneal, el peritoneo y los órganos intraabdominales estarían adentro. Así, este, nos veríamos. Entonces, vamos de, de, de afuera hacia, hacia adentro. Las estructuras. Entonces, ¿cómo, este, cuáles serían las causas de esta, de las hernias? Seremos una causa local, ¿verdad? Ahí hay, hay un defecto de la pared. Esa sería la causa local. Hay un defecto en la continuidad de las fascias. Pero esto no nada más se queda que hay una pérdida de la continuidad de las fascias. Hay algo más profundo, más sistémico, ¿verdad? Entonces, en pocas formas, nosotros decimos que las causas es multifactorial, ¿no? Y a esto nos referimos que están involucrados tanto factores locales como factores, este, sistémicos. Aquí tenemos que el factor hereditario es, forma un papel muy importante, sobre todo que se ha visto en pacientes con alteraciones en la colágena, este, en donde está debilitada, en donde no se forma bien. Son tejidos muy, muy delgados, son tejidos muy flácidos, ¿no? Y entonces, un factor hereditario es muy importante aquí. La parte nutricional forma otra, otro factor fundamental, ¿no? Le sumamos la edad, ¿verdad? Con la edad se va perdiendo la colágena, la elastina, se van haciendo tejidos más delgados y más frágiles, más flácidos. Los hábitos también es muy importante, ¿verdad? Aquí, este, los hábitos, sobre todo en pacientes obesos, en pacientes que tienen, que no hacen ningún ejercicio, que no han fortalecido su pared abdominal, ¿verdad? Entonces, son una pared flácida. Los estilos de vida, el sedentarismo, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado, que casi viene de la mano con los hábitos. Algunos trastornos congénitos en los niños también nos pueden dar, no nos vamos a referir a los trastornos congénitos. Por ejemplo, un ejemplo sería el onfalocele, pero no nos vamos a referir a esta situación. Entonces, a todo esto, a este problema que vemos en estos pacientes, le podemos sumar aumentos de presión intraabdominal, como por ejemplo, puede ser en pacientes que se dializan, en pacientes que tienen asitis, ¿verdad? En muchos trastornos, incluso en la enfermedad de hipertensión portal, que ya hay líquido también, empieza a haber un transudado de líquido hacia la cavidad peritoneal, aumenta la presión. Esa presión aumentada dentro de la cavidad peritoneal hace la presión hacia la pared, ¿no? Y va debilitándola. Y entonces, es una forma de producir también, de formar la cernia. Por eso decimos que la causa es multifactorial. Y como tanto, debe de verse así en su conjunto. No podemos nada más ver la hernia, sí, ahí está la hernia. Pero vamos a ver todo lo que involucra las causas que lo llevaron a formarse. Entonces, aquí, ¿por qué es importante la epidemiología? Porque cada vez vemos que va ocupando los primeros lugares de consulta en cirugía. Y además, va siendo pacientes que ya no pueden laborar, sobre todo pacientes que tienen grandes hernias, ¿no? Pues decimos que más del 10% de la población presenta algún tipo de hernias, ¿no? En frecuencia decimos que el 58.5% son las inguinales, ¿no? El 24.3% son las umbilicales y el 10.2% son las incisionales y un 7% otro tipo de hernias, ¿no? Que puedan ser las despigues, las epigástricas, otro tipo de hernia. Este, más frecuentemente, ¿en qué edad se presenta este tipo de problemas en la edad productiva? ¿No? Entre los 30 a los 59 años, aproximadamente es donde más frecuencia vemos. Y de ahí ya vemos una disminución. Entonces, afecta la parte productiva, hablando de la edad del paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, en la clasificación, nosotros tenemos las hernias ventrales. Todas las que se están representando aquí. Entonces, habíamos dicho que las inguinales son las más frecuentes. Luego, en el medio tenemos la umbilical, ¿verdad? Luego, en la parte media de la línea media, supraumbilical, a cualquier nivel, ¿verdad? Cerca del ombligo, el medio o más arriba, a nivel de la apéndice sifoides. Entonces, en cualquier nivel que se encuentre por arriba del ombligo, sobre la línea media, son hernias llamadas epigástricas. ¿No? Son defectos en la línea alba, este, en donde no se unen. Entonces, queda un pequeño defecto de continuidad, este, haciendo que protruye este, este, este material intestinal o este piplón. Aquí tenemos, por ejemplo, las hernias posincisionales que cada vez, este, tienen mayor frecuencia. Y en las partes laterales, tanto derecha como izquierda, en la unión de los músculos rectos, en su borde externo, con la unión de los músculos oblico mayor y oblico menor, forman unas zonas de debilidad y ahí forman las hernias laterales o también conocidas como spiegel. Y a nivel de la parte baja del abdomen, tenemos las hernias inguinales, que son de dos tipos. Las inguinales propiamente dichas y las hernias femorales o crurales. Entonces, esas son las hernias más frecuentes que nosotros tenemos en una consulta de urgencia. En este esquema se ve muy fácil, se ve muy, se ve la protrusión inmediatamente, porque es una persona delgada, porque no hay duda de que efectivamente haya una hernia en esta persona. Aquí, lo difícil es detectarlo en pacientes obesos, donde no se ve, ¿verdad? No se observan estas protrusiones como se observa en esta imagen. Es muy esquemática nada más para poder ver la localización de cada una de las hernias. Lo mismo aquí sería, aquí se observa el cuerpo de una persona delgada, donde se pueden observar muy bien este tipo de hernia. Aquí, si podemos observar, vemos una cicatriz, probablemente fue de una apendicectomía, se ve muy lateral la cicatriz, y sobre esta cicatriz se formó un defecto, un defecto en la continuidad de la aponeurosis, haciendo una hernia incisional o posincisional. Aquí está una hernia umbilical, aquí tenemos la hernia epigástrica arriba del ombligo, y la hernia lateral, que es la hernia de Spiegel, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Nuevamente aquí un esquema, aquí este esquema me gustó, porque se marcan perfectamente bien los músculos que estamos comentando, ¿no? Entonces aquí se observa la umbilical, aquí la epigástrica que pueda presentarse a cualquier nivel de la línea alba, supraumbilical, son las hernias epigástricas. Y aquí vemos el músculo recto, que se une con los músculos oblico mayor, oblico menor, y en esta unión también se forma una línea aponeurótica. Aquí hay una debilidad, puede haber una debilidad formando la hernia de Spiegel o la hernia lateral. Aquí vemos representada la hernia femoral, porque está por abajo, ¿verdad?, del anillo crural, o el anillo femoral, por esta, es una hernia femoral, porque recorre los vasos sanguíneos, pasa por los vasos sanguíneos femorales. Aquí estaría ubicada, arribita del anillo crural o femoral, estaría ubicada la hernia inguinal, como se observa aquí esquemáticamente, que aquí la pondríamos a este nivel. Ahora, hablando de la hernia inguinal, existen dos tipos, que es una de las más frecuentes, habíamos comentado que es el 58.5% de todas las hernias, es la inguinal. La directa y la indirecta. La indirecta es la hernia que pasa a través del anillo inguinal, donde pasa el paquete en el hombre espermático, entonces recorre ese mismo trayecto que el canal espermático junto con sus vasos sanguíneos. Entonces, está amplio ese pequeño, ese anillo profundo se amplía y hace que se protruya parte de órganos de la cavidad abdominal. Esa es una hernia indirecta. Y la hernia directa es la que está prácticamente debilitado el piso del canal inguinal, donde está el triángulo de Hasselbach. Es una debilidad de este triángulo, que es lo que formaría el piso de ese canal. Ahí se debilita y entonces protruye el contenido directamente, digamos, hacia el exterior. Entonces, pero no pasa por el anillo inguinal, no recorre junto con el canal espermático. Esos son los dos tipos de hernias que hay. Aquí la diferenciación sería que las hernias inguinales indirectas normalmente protruyen hacia el escroto. Entonces, en un hombre decimos que es una hernia inguino-escrotal, porque se va hacia el saco escrotal. Y las hernias directas son las que protruyen en la zona inguinal, pero no recorren ese camino. Entonces, esta es la clasificación, ¿verdad?, para que ya se la vayan grabando, ya no haya dudas, ¿verdad?, y las puedan identificar rápidamente. Entonces, la hernia inguinal lo puse prácticamente en orden de frecuencia, que tenemos los dos tipos que ya les comenté, la directa y la indirecta. La hernia femoral, que pasa por abajo y por atrás del arco crural o femoral. Recorre esta hernia femoral, recorre los vasos sanguíneos femorales, tanto la vena como la arteria femoral, que van hacia la extremidad inferior. Entonces, su reparación requiere de mucha minuciosidad, requiere de mucha destreza y de mucha paciencia, para no lesionar estos vasos porque están, está y recorre el saco herniario. La hernia umbilical y las hernias ventrales epigástricas y las laterales o despigues, que ya mencionamos. Y en último lugar dejamos las posincisionales. La hernia inguinal es la única que es más frecuente en el hombre que en la mujer, en una relación de dos o tres a uno. La hernia femoral, la umbilical, son más frecuentes en la mujer, en una relación de dos a uno en relación al hombre. Y las epigástricas y las laterales de Spiegel se pueden presentar a uno a uno. Otro dibujo esquemático que habla un poquito de las fases de los músculos, de los músculos rectos, aquí se esquematiza muy bien, me gusta mucho esta imagen, y los oblicos, el oblico mayor que está aquí afuera, el externo, y el oblico menor que está más interno. Y el músculo más profundo es el músculo transverso. Como su nombre lo dice, recorre en forma, no recorre en forma vertical, como lo es lo recto, sino en forma transversal todo el abdomen. Lo recorre en su parte anterior. Y en esta unión de músculos podemos ver las fases aponeuróticas, que son de alguna forma zonas de debilidad. Es ahí donde se presentan las hernias. Y qué complicaciones pudiéramos tener, ¿verdad? Una hernia protruye, hay una protrusión, ya sea del epiplón, o de una parte del intestino, o una pequeña, a lo mejor no entra el intestino completamente, sino nada más es un, lo pellizca. Y eso ya es suficiente para complicar una hernia. Encarceramiento, entonces, es cuando protruye el contenido de la cavidad abdominal, pero ya no regresa con facilidad. Entonces se atrapa, digamos, hay un atrapamiento de ese órgano o tejido intraabdominal en el saco herniario. Estrangulación es cuando ya hay sufrimiento de los vasos sanguíneos, hay isquemia de los vasos sanguíneos, y esa asa de intestino o epiplón se empiezan a necrosar en las primeras horas. Y otra de las complicaciones es hernias operadas que recidivan, se vuelven a presentar. Los motivos son también muchos, eso es multifactorial, porque también está en relación al tipo de tejidos, a la técnica utilizada, si se ocupó o no se ocupó maya, a muchas otras cosas. La mortalidad cada vez ha ido disminuyendo, y ahora se presenta del menos de 1.2%. O sea, no es una causa de mortalidad. Aquí, hablando del diagnóstico, nosotros decimos que es muy fácil prácticamente hacerlo. Se complica un poquito en los niños, que a veces no se dejan explorar bien, y en los adultos obesos, o también niños obesos, ahí se dificulta un poquito, porque normalmente cuesta trabajo palpar ese abultamiento o esa protrusión. Una hernia encarcerada, decimos que es un bulto, una bola dolorosa, en cualquier parte donde se presente, si es umbilical, pues a nivel umbilical, o inguinal, o lateral, o epigástrica. Entonces, es el encarceramiento. Ahí la persona refiere, no solamente el bulto, la protrusión, también presenta dolor. Eso nos habla ya de una complicación, algo se atrapó ahí y está doliendo. O estrangulación, es cuando ya hay cambios de coloración de ese bulto, o esa bola protruida, ya empieza a cambiar de color, se ve azulosa, se ve cianótica, o se ve negra, necrosada, incluso. Entonces, ya nos habla del grado de complicación, que está en relación a las horas que han transcurrido desde su atrapamiento o encarceración. Entonces, las hernias complicadas pueden ser encarceradas o estranguladas. La encarcerada no es fácil reducir el contenido que está protruido. Puede el paciente presentar oclusión intestinal, se interrumpe el tránsito intestinal normal, pero aquí de estar atrapada o encarcerada no hay compromiso de la circulación o de la irrigación de esa víscera que está atrapada, ya sea piplón o ya sea un asa de intestino. Y en la hernias estrangulada es lo mismo, no es reductible, también está ocluido el paciente, pero ya hay gangrena, hay necrosis e incluso perforación. Los síntomas en la estrangulada al principio son locales, pero posteriormente son sistémicos, el paciente puede presentar ya un estado de choque séptico. El diagnóstico es muy sencillo, el diagnóstico es a través de una historia clínica completa. El interrogatorio es muy importante, conocer los antecedentes de este paciente y sobre todo saber si tiene cirugías el paciente previamente y no se nos olvide el complemento del interrogatorio es la exploración física. Nosotros cuando descubrimos un abdomen, lo primero que hacemos es inspeccionar, no se nos olvide esa observación minuciosa que hacemos del abdomen, porque a veces se nos olvida hacer la inspección de una parte del cuerpo e inmediatamente nos vamos a tocar a palpar. Y aquí es muy importante observar cómo está ese abdomen. Si es un abdomen muy voluminoso, nosotros, bueno, en el ambiente donde nosotros nos desarrollamos, vamos a ver abdómenes muy voluminosos, flácidos y hasta péndulos. Aquí es muy importante lo que el paciente ya nos dijo en la historia clínica, en el interrogatorio. El paciente siempre nos dice algo muy importante y nosotros no le ponemos mucha atención. nos dice, siento una bola acá, el paciente dentro de su abdomen voluminoso nos dice, siento una bola en esta zona, el paciente se la llega incluso a tocar y aquí me duele, nos dice el paciente. Y nosotros, al apresurarnos a palpar también, no encontramos nada. Tenemos que ver bien el abdomen. Es un abdomen voluminoso, pero podemos incluso, nada más en observación, observar cierto abultamiento ya en esta zona. Y entonces, nos vamos ya con la intención de sentir esa protrusión, con suavidad vamos tocando el abdomen, de la parte que vemos sana a la parte que vemos alterada. Entonces, con mucha delicadeza, con mucha suavidad, vamos tocando esa zona, tratando de palpar algún bulto. A veces, si les comento, es complicado, es difícil en pacientes muy obesos. La práctica, dicen, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, tocar y tocar abdómenes es muy importante. Nosotros, a veces, hacemos historias clínicas incompletas, ¿verdad? A veces interrogamos, pero ya no tocamos, ya no palpamos, ya no hacemos la exploración física. Cuando mucho tomamos signos vitales, inmediatamente nos vamos a pedir ultrasonidos e incluso a pedir tomografía, ¿sí? Entonces, estamos saltándonos una parte fundamental. Esto no solamente es en hernias, en cualquier padecimiento, yo sí les voy a pedir que hagamos historias clínicas completas. Volvamos a la parte clínica, que es la principal fuente del diagnóstico. ¿Cuántos de diagnóstico nos va a arrojar tan solo en llevar la historia clínica completa? Del 95 hasta el 98, por ciento nos va a hacer un diagnóstico de hernia. Es decir, un ultrasonido o algún otro estudio están de más. Por clínica lo podemos llegar a obtener, ¿no? Con esta minuciosidad. Un ultrasonido abdominal, que sería otro de los estudios que nos puede ayudar cuando realmente hay dudas, no estamos muy claros, nos da un 80, hasta un 100% incluso de sensibilidad, un ultrasonido bien hecho abdominal. Y ya para mí es mucho pedir, y sobre todo ustedes en sus comunidades que no tenemos esa facilidad de pedir estudios tomográficos, este, a lo mejor en un hospital más grande que tenga todos los recursos y aún habiendo dudas se pueda solicitar. Pero, este, yo les digo, nuevamente volvamos. Por eso no quise poner otros métodos diagnósticos, porque hablar de hernias abdominales es algo muy sencillo, se puede diagnosticar simplemente con la historia clínica completa, ¿no? Y, este, y nos podemos apoyar en un momento determinado si aún así hubiera duda, el paciente está muy gordito, nosotros no sentimos nada, este, con un ultrasonido. Aquí es muy importante, yo sí les digo, nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros pacientes, es lo que se nos ha olvidado, el paciente muchas veces nos está gritando lo que tiene, hablando de hernias es algo muy frecuente, pero hablando de otros padecimientos es lo mismo, no, no prestamos atención a lo que el paciente nos dice. El paciente nos dice y con mucha claridad, siento una bola, ¿no? Esta bola, a veces la siento y a veces se va, y aquí es muy importante preguntar ¿cuándo se va? ¿cuándo ya no la siente? ¿cuándo me acuesto? ¿cuándo estoy tranquilo, estoy relajado? Pero si hago un esfuerzo, me paro, vuelvo a sentir esa bola. El paciente claramente nos está diciendo ya lo que tiene, ¿no? A veces, a lo mejor, nosotros, en pacientes gorditos y sobre todo con abdómenes péndulos, decimos, parados, sería mejor para palpar la hernia, la protrusión, ¿verdad? Sería mucho más fácil, pero con abdómenes péndulos se nos dificulta mucho, ¿verdad? Y entonces, nosotros le pedimos al paciente que se acueste, ¿verdad? Para poder observar un poquito más, nosotros tenemos que explorar a nuestro paciente, su abdomen no tenemos que explorar acostado y parado también. Acostado, cuando esté el paciente acostado en decúbito este, ventral, tenemos que pedirle primero relajado, tratar de sentir el bulto y después haciendo un esfuerzo. Le pedimos que haga una maniobra de balsalva, que puje, que haga un esfuerzo fuerte para poder detectar la hernia, ¿no? Lo mismo, esto es para hernias epigástricas, para hernias laterales, las umbilicales, a veces cuando son muy pequeñitas que no se llegan a observar, pero el paciente dice que le duele, a veces está pellizcado un poquito el epiplón o el intestino y el paciente lo único que refiere es el dolor, no es tanto la protrusión, a veces es el dolor, pues hay que prestar atención porque es una hernia que está encarcerándose. Y en las hernias inguinales es toda una maniobra también explorar a los pacientes, tanto acostados con esta maniobra de balsalva que les pedimos que puje, como parados. Ya parados en las hernias inguinales frotales es muy claro, generalmente se ve el contenido herniario. En los niños pequeñitos, ¿qué observamos? Que con el llanto, sobre todo en las hernias inguinales frotales, ellos no presentan los chiquitos, las directas, eso es más de la gente adulta, de los hombres que ya tienen problemas prostáticos, con retenciones urinarias, donde el piso pélvico se va debilitando, son pacientes con sobrepeso, el piso pélvico se debilita y entonces es donde se presentan las hernias, las directas, de la debilidad del triángulo de Hasenbal que habíamos dicho. Y las indirectas las observamos en los chiquititos, en los recién nacidos, en los bebecitos, que con el llanto la mamá observa este incremento. Cuando yo detecto una hernia a cualquier edad, ¿cuándo voy a operarlo? Las hernias epigástricas y las hernias laterales normalmente son defectos, a veces son incluso congénitos, vienen desde que nacemos, un defecto ahí de continuidad de la pared, pero no se detectan hasta la edad adulta. ¿Y por qué se hacen más aparentes en edad adulta? Porque hay aumentos de presión de la cavidad abdominal, aumenta la presión, aumenta el peso del paciente, ya no es lo mismo cuando estaba más delgado ahora que está más llénito el paciente. Estos cambios hacen que este defecto se haga ahora sí más aparente, ya se ve la protrusión de este contenido. Entonces aquí es muy importante detectarlo y decir en qué momento voy a operar a un paciente. ¿Cuándo vas a operar a un paciente? Todas las hernias, tanto epigástricas, las laterales, o Spiegel, las posincisionales, todas las hernias inguinales y femorales, todas se deben de operar en el momento que tú las detectes. No importa si es un viejito de tantos años o es un niño muy pequeño, no importa. Tú detectas una hernia y es una hernia que debe de ser operado ya sea de una forma urgente si presenta alguna complicación como encarceramiento o estrangulación, es urgente. Si no está comprometido, si no hay compromiso, no hay complicaciones, se puede programar la cirugía. La única hernia en los niños donde sí tenemos que esperar es con la hernia umbilical porque todavía nos da tiempo hasta los cuatro años para ver si cierra por sí misma. Nosotros no debemos de ponerle nada en el ombligo a los niños porque sí he visto y me ha tocado ver que le ponen infinidad de cosas como canicas, algodón para que cierre. Entonces, no hay que hacerle absolutamente nada. Una hernia umbilical puede cerrar incluso en los niños hasta los cuatro años. Nos podemos esperar. Si tú me dices, doctora, tengo un niño de un año con una hernia umbilical, no lo vamos a operar. Hay que esperar, o sea, hay que esperar un tiempo considerable. Si ya pasaron tres años, tres años y medio y sigue la hernia, pues ya se está haciendo quirúrgica, ¿verdad? Por eso les digo, el tiempo son más o menos cuatro años donde podemos observar tranquilamente. Eso hablando de los niños, porque si un adulto, hombre o mujer, te llega con una hernia umbilical, hay que operarla. Porque es una hernia que tarde o temprano se va a complicar. Entre más pequeño esté un anillo herniario, a veces el saco es el grande. Vemos hernias muy grandes, pero el saco cuando lo sientes es un saco muy pequeño, es un, digo, es un defecto muy pequeño. Esas hernias son muy peligrosas porque hace que se atrape el intestino o se estrangule. Entonces, por eso les digo, todas las hernias, todas son quirúrgicas, requieren resolución quirúrgica. Aquí, haciendo otra vez hincapié y quiero que les quede claro, por eso puse aparte la lámina, es la inspección. Dentro de la historia clínica para hacer el diagnóstico es observar, inspección. Las hernias de Spiegel, no se les olvide, se observan en la parte lateral del abdomen, ¿no? A un ladito de los rectos, a un ladito exactamente a cualquier nivel, puede ser supraumbilical, infraumbilical, a cualquier nivel de la línea media, perdón, lateral del abdomen, se presenta la hernia de Spiegel, ¿no? Más frecuentemente en su parte inferior, pero no quiere decir que una hernia que esté arriba, supraumbilical, por así decirle, lateral, no sea de Spiegel, también es de Spiegel porque recorre esa unión que hay entre el oblico mayor y la unión del músculo recto en su parte lateral. Entonces, a cualquier nivel se puede presentar. Y las hernias incisionales normalmente tienen un antecedente de alguna cirugía, ya sea una cesárea, un paciente posoperado de colisistectomía, de apendicectomía, una laparatomía, un antecedente quirúrgico nos dice, es una hernia posincisional. Si el abultamiento o la protrusión está sobre una cicatriz quirúrgica, es una hernia posincisional. Esto es muy importante también. generalmente en quienes se van a presentar las hernias posincisionales, como dice aquí, en pacientes que tuvieron heridas infectadas, que se dejaron a una segunda intención, se debilitaron las fascias, ¿verdad? En su cierre. Ahí podemos tener hernias posincisionales o incisionales más adelante. Este, defectos de la cicatrización, pacientes que no tienen alteraciones con la colágena, tardaron mucho en la cicatrización, también podemos encontrar este tipo de hernias. Pacientes que una mala técnica en el cierre de una mala sutura, habría que ver ahí qué sucedió. Pacientes que tuvieron en el postoperatorio inmediato vómitos, hicieron un gran esfuerzo, también probablemente la fase se debilitó, se rompió, se abrió, la sutura se rompió y se abrió, ¿verdad? Con un gran esfuerzo, como el vómito, la tos, pueden hacer que el paciente presente debilidad de esas fascias. Y pacientes obesos, por supuesto. Entonces, estos son unos ejemplos de hernias, la que vemos arriba es de un adulto, es una hernia epigástrica, está el ombligo abajito y arriba está, en la parte media está la hernia. Esa es una hernia de gran tamaño, tiene un saco herniario de gran tamaño. Ese es el ejemplo que yo les pongo de la hernia epigástrica, porque a veces vemos muy aparatoso, como si fuera una gran hernia y lo que es muy grande es el saco herniario y esas son peligrosas. Y a veces el anillo o el defecto aponeurótico o de las fascias es muy pequeño. He visto, con ese tamaño de hernia de la parte superior de este adulto, he visto anillos de 2 centímetros, o sea, defectos de 2 centímetros, pero con un gran saco herniario. Entonces, esto es, obviamente, hay que operarlo desde el momento que se detecta, hay que operarlo. Y abajo, nosotros tenemos a un niño. Este niño, si se dan cuenta, yo les preguntaría qué tipo de hernia es, ¿verdad? Aquí, inmediatamente, no es necesario saber tantos detalles. Por eso les digo, la inspección, veo cicatrices, veo, este niño está operado, ya tiene una laparatomía, porque la cicatriz recorre toda la parte media. Aquí la vemos abajo y aquí la vemos arriba. Y entonces, aquí vemos una hernia que pareciera epigástrica, pero aquí está el antecedente quirúrgico. Entonces, es una hernia incisional, ya no la llamamos epigástrica. Porque si tú me dices, doctora, tengo un paciente con una hernia epigástrica, yo inmediatamente estoy pensando que es un paciente que no está operado, que es un paciente que tiene una hernia como lo tiene este señor, ¿verdad? Pero si tú me dices, es una hernia incisional, supraumbilical, yo me la puedo imaginar nada más con ese diagnóstico. Me puedo imaginar que está arriba del ombligo, este, ahí no me dice si es en la parte media o las laterales, pero tiene un antecedente de una cicatriz, de una cirugía. Y como ya les comentaba, todas las hernias, todas en el momento que se detecten, deben de ser operadas. Aquí se pueden operar urgentemente cuando hay una complicación, ya sea encarceramiento o estrangulación. Cuando una hernia está encarcerada, no se recomienda, ustedes que están allá en sus comunidades, no se recomienda que traten de reducir su contenido, que a la fuerza lo quieran introducir nuevamente a la cavidad, porque es ahí donde nosotros podemos perforar, podemos lastimar ese intestino y hacer que sufra y tener una complicación mayor. Yo, por ejemplo, hablando de esta hernia, de la epigástrica, este es el ejemplo, ustedes traten de reducir esta hernia que está atrapada, que está encarcerada, traten de reducir el contenido. Es muy probable si tenemos un anillo de discontinuidad de dos centímetros, imagínense para reducir todo esto, es más fácil que ustedes rompan ahí el intestino o que pase algo en quererlo reducir. Esto ya no es para reducir y menos en una hernia posincisional donde hay tejido fibrosado, menos ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que reducir ningún contenido. Si una hernia está encarcerada, así la dejamos, inmediatamente lo derivamos a otro nivel. Pedimos la interconsulta de cirugía y vamos a derivarlo a otro nivel donde se pueda resolver inmediatamente. Hay pacientes, también les voy a comentar, sobre todo, hernias umbilicales las hemos visto, inguinales también, que el paciente acostado en decúbito supino, el paciente con sus sueritos, con sus medicamentos para el dolor, porque si tiene dolor se lo acostamos, le ponemos sus analgésicos y al poquito tiempo lo vamos a vigilar, el paciente ya está roncando muchas veces, ya está relajado, a lo mejor tuvo una mala noche por el dolorcito que tenía, no durmió bien, pero ya cuando se le calmó el dolor, se redujo, solito el contenido cayó otra vez a la cavidad. O sea, hubo una reducción espontánea, no hubo necesidad de que nosotros hiciéramos maniobras para reducirla, eso también se puede dar. Entonces, esto nos da la apertura para programarlo en una segunda elección, ¿verdad? En una cirugía programada y ya no tanto de urgencia, ¿no? Todas las cirugías que son programadas o electivas, pacientes de 40 años en adelante, todos requieren una valoración prooperatoria, todos, tener protocolos completos para poder decidir la cirugía. Aquí es muy importante y eso es criterio ya también de los médicos del cirujano en pacientes con diálisis peritoneal porque una de las interconsultas recurrentes en pacientes nefrópatas y con diálisis peritoneal son las hernias, ¿verdad? Entonces, constantemente nos están diciendo doctora, tengo este paciente con hernia, sabiendo que la presión abdominal es constante por la introducción de este líquido. Entonces, es valorar ahí cuánto compromiso pueda tener un paciente con una hernia de esta magnitud. Estas hernias, hay unas hernias que se llaman por deslizamiento, esto se da más en las partes de la zona inguinal en donde la pared o el piso, o mejor dicho, el piso pélvico está prácticamente destruido, lo vemos mucho en los pacientes ancianos, las hernias inguinales directas donde prácticamente está destruido, entonces, no es ya una sola zona, no es una pequeña zona, es todo el piso, entonces, vemos una hernia muy abultada, muy impresionante, que llama mucho la atención, pero este tipo de hernias difícilmente por deslizamiento se complican, lo único es la incomodidad del paciente, la pesadez que pueda tener en la zona, ¿no? Hay que hacer una cirugía, aunque se vea aparatoso y muy abultado, pues no es una cirugía de urgencia, se puede manejar de forma electiva para hacer un buen cierre. Aquí es muy importante quiénes van a valorar el tejido, porque a veces llegan a ustedes como médicos generales, como médicos familiares, llega el paciente y la inquietud siempre del paciente es me voy a operar, me quiero operar, ay, pero yo sí quiero que me coloque el maya, porque he visto que ya no vuelven a salir las hernias y que les va mejor a los pacientes. Esto déjenselo a criterio del médico, porque las mayas cada vez son ya de mejor calidad, ya son hipoalergénicas incluso, ya con menos reacción, se están ocupando mejores materiales, pero el cirujano hoy tiene que valorar en qué momento va a poner una malla y en qué momento no. Yo muy raramente ocupo mallas, ocupo muy poquitas mallas, me gusta mucho ocupar el tejido del paciente, a través, hay diversas técnicas para reparar las hernias, y una opción sería la malla. Yo, por ejemplo, en hernias residivantes, pacientes que ya se operaron una vez, dos veces, tres veces y está la misma hernia, se vuelve a formar la hernia, en esos tejidos ya flácidos, ya muy operados, ya incluso fibrosados, ya no tan elásticos, que nos cuesta trabajo cerrar los defectos, ahí sí ya podemos ocupar mallas, o sea, eso es decisión ya del cirujano, la valoración que él haga sobre este paciente. Ustedes, lo que yo sí quiero que les quede muy claro es detectar con oportunidad las hernias para evitar sus complicaciones. También he visto que en las comunidades el paciente muy difícilmente, sobre todo el paciente anciano, saben que tiene una hernia inguinal, saben que tiene una hernia o femoral, mujeres sobre todo obesas, gorditas, y esos pacientes no se quieren desplazar a otro hospital, si no los operan en esos hospitales no quieren que los opere en otro lugar, entonces son pacientes que prefieren quedarse con sus hernias porque no quieren ser operados. Es muy importante a ellos hablarles de las complicaciones que se pueden presentar, porque cuando ya se presenta la complicación, ya no vamos a tener oportunidad de decirle al paciente que no lo podemos operar o que no se quiera operar, hay que insistirle en que se debe de operar porque las complicaciones se van a dar, ya sea una necrosis del tejido encarcerado o una perforación, la sepsis y la muerte con el paciente. Entonces es muy importante con oportunidad si tú detectas una hernia hablarle con tiempo al paciente. Yo les digo, no les insistan, hay pacientes que a veces lo detectan la primera vez y ya inmediatamente ustedes los quieren mandar a otro nivel, son pacientes de las comunidades. Entonces hay que tenerles también paciencia, explicarles que tiene una hernia y que la única forma de quitarles es a través de una cirugía. Entonces les podemos dar, quedarnos con esa idea, que el paciente lo asimile bien y pronta, darle una cinta muy pronta en una o dos semanas cuando mucho, hasta un mes igual le podemos dejar con cita abierta a un servicio de urgencias para que se vaya el paciente y asimile el problema, lo volvemos a citar y le decimos entonces si ya decidió para lo de la cirugía. Entonces es muy importante siempre tener muy buena comunicación con el paciente. Realmente yo no veo, ahorita no me quise enfocar a las hernias internas. Las hernias internas son otro, son causas de oclusión intestinal. Nosotros vemos a los pacientes como ocluidos y es otro tipo de diagnóstico nosotros no podemos detectar a la palpación o a la inspección hernias internas. Ya sería otro tema por hablar que también me gusta mucho dentro de la oclusión intestinal. Ahorita yo espero que hablar de hernias de la pared abdominal sobre todo de las hernias ventrales les haya quedado claro realmente no hay mucho que decir es simplemente ver a los pacientes observarlos y tocarlos palparlos palpar y palpar aún tejidos voluminosos aún tejidos con muchas bolas vamos a decirle así con bolas por todos lados tratar de aprender a nuestro tacto a tocar nuestros cuerpos y cuerpos diferentes. Yo les digo y a ustedes les pongo como práctica a mis estudiantes cuando daba clases en la UCE también les decía toquen muchas panzas toquen abdómenes abdómenes sanos abdómenes gorditos obesos voluminosos péndulos toquen toquen porque tocar nos va a hacer que nosotros a través de la inspección de la palpación y observen muchos abdómenes yo a mí me gustaba como estudiante de medicina yo se los paso aún así me gustaba mucho tomar fotos de abdómenes tomaba fotos me gustaba mucho observarlos es muy importante porque te vas haciendo costumbre vas educando a tu ojo y a tus manos a poder palpar y por clínica nos hemos perdido la clínica vamos a volver a retomar la clínica hernias de pared abdominal son el diagnóstico es clínico interrogatorio exploración física es algo muy sencillo de hacer yo espero médicos que nuevamente se acuerden que aquí en telemedicina tenemos el servicio de cirugía general y en todas sus dudas en todo lo que ustedes tengan no solamente hablando de hernias en cualquier problema que tengan ustedes dudas diagnóstica acérquense a nosotros acercarse a un médico especialista es es decir una escuela abierta donde ustedes pueden aprender este nuestra experiencia porque a lo mejor van a poder leer hernias en los libros pero yo quiero que ustedes aprendan también en nuestra experiencia como hacerle como tocar como palpar y si algún día ustedes que están allá afuera vienen aquí a Oaxaca y traen algún pacientito lo citan yo con todo gusto les puedo enseñar a tocar abdómenes a que ustedes acostumbren a su ojo a observarlo y a sus manos a tocarlo para que puedan hacer un diagnóstico siempre oportuno y que no llega con el dolor o con el estrangulamiento de la hernia porque eso ya el paciente te lo está gritando más que nada no sé si hay alguna duda alguna pregunta estoy a sus a sus órdenes pues muchas gracias por haber estado con nosotros doctora Patricia Cerón cirujana general adscrita telemedicina compañera de nosotros los telemédicos verdad haber estado con nosotros hoy y obviamente invitamos a los a los médicos al personal médico de los hospitales que nos ven que llamen a sus compañeros estos temas son demasiado interés para todos ustedes que están en sus comunidades tendremos temas de especial interés para todos como lo han visto en nuestro calendario mensual y además si ustedes nos sugieren algún tema pues igual lo tomaremos en cuenta necesitamos que participen con nosotros que se vea esa participación de parte de ustedes pues les damos las gracias no sin antes decirles que seguiremos insistiéndoles con nuestras videoconferencias con nuestros temas de especial interés que sobre todo son de gente especialista y experimentada como en esta ocasión de la doctora Patricia Cerón García muchas gracias y buenas tardes muchas gracias hasta luego chau